Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Antes que nada pasaros por este capítulo nuevo de los Sims que neta pues ha realizado con todo su amor Así que pasar por ahí y dejar vuestro apoyo, ella os lo agradecerá muchísimo Y atención porque estamos en una siguiente, en una noticia, Sony ha hablado, ¿no? Y ha hablado sobre retrasar los juegos, ¿no? Y ha concretado que retrasar juegos sin acabar, ¿no? Sin terminar es lo correcto Y así fue el caso de DriveClub, ¿no? El lanzamiento prematuro de un juego pues cuesta la gran mayoría de veces críticas negativas Y respuestas pues poco favorables en la comunidad Que lógicamente se siente decepcionada con el proyecto en sí Y pone en duda pues la confianza en la desarrolladora En lo que va de temporada ya sabéis que llevamos retrasos como por ejemplo The Order 1886 Que iba a salir este año y se retrasa al 2015 The Division o el caso de DriveClub Que, bueno, que iba a ser el juego de lanzamiento de PlayStation 4, ¿no? La decisión la tomó la propia Sony al ver cómo avanzaba el desarrollo Y supuso un coste económico para la compañía bastante grande Aunque siempre menor que el derivado de haber lanzado un videojuego sin terminar Para cubrir el lanzamiento de PlayStation 4 Y han dicho lo siguiente al medio Kotaku Si has realizado una gran inversión y lo sacas a medio hacer Vas a pagar el precio Esto ha explicado Fergalgara a Kotaku Y dice que las prisiones nunca son buenas Y contentar a los jugadores insatisfechos a posteriori Es realmente un gran problema Han dicho que personalmente creen que la decisión de retrasar el juego es la correcta Ya que si sacas un mal juego Nunca vas a poder vender una segunda versión de esta nueva franquicia Que pues tienen puestas esperanzas como DriveClub Así que no sé lo que pensaréis vosotros Ya sé que a nosotros los jugadores los retrasos nos molesta un montón Nos jode Pero no sé qué pensaréis, ¿no? Tras escuchar estas declaraciones Quiero saber vuestra opinión, como siempre Como siempre, dejar vuestro like Y favoritos ayuda un montón Y gracias a todos por estar ahí ¡Chao!